hola amigos estamos un vídeo más aquí en la casa mía porque soy yo el ciervo estoy detrás de cámara por cierto viene la lluvia también así que ya va a llegar la hora de que se va a repartir lo que es el pastel el día de hoy porque ya empezó la lluvia y aquí está lucas hola lucas está lucas como te ha ido en el canal en el trayecto a ir aprendiendo en día con día así que uno uno siempre va aprendiendo todo inicio así es uno incluso a mí también miraba un poquito de chile pero ahí vamos adelante sí y ahí está dayana creo que te llamas y talena hola lena estamos desde que acá y ya estamos listos y estamos allá también está el otro grupo de a los chafín roma como estamos saludos cordiales hoy que resiste mañana bueno pues muchas gracias por estar acá y pues ahí está miguel de nada cerdo de nada pues allá pues hagan colitas porque van a recibir el pastel todavía si todavía hay pastelito así amigos ahí está roma toma asiento por mientras bueno continuamos saludos a la toñita toñita y como se llama la rossi es buena actora así de verdad es bueno de verdad ella también está él y da a la ley ya van ustedes no hoy no va a llover sí sí la verdad si está lejos muchas gracias por acompañarnos y estar acá junto a mi lado y disfrutarlo nos llenamos muy bien bien llenito hola nena hola hola bueno continuamos acá con este vídeo aquí haciéndole el favor a marvin ahora son de siervo 500 o sea que nos quitaste la mente integrante es buena integrante te va a ayudar un montón acá presente de nada siervo acá con gusto yo me lo bendiga mucho por este delicioso almuerzo que nos dio la verdad es que estoy muy agradecido con él porque pues desde que yo venía antes cuando conocí a él siempre se un muchacho bien trabajador y cuando lo empecé a conocer pues estaba más chiquito y todo así chiquito y empezaba a trabajar en el riego y todo eso siempre se un muchacho bien trabajador y gracias a todos los suscriptores que me han apoyado y que primero Dios va a seguir creciendo su canal yo lo aprecio mucho y pues es bien humilde yo le digo humilde porque siempre me mira adiós Miguel y pues muchas gracias por la invitación que nos hiciste el regalo está pendiente porque andábamos ahí pero estaba trabajando pero ahí vos que es lo que quieres si quieres una agua en bolsa un dulcito, un bombón vos me decís lo que quieres yo te traigo un chicle de fresa yo no lo sé pues un día nos encontraremos ahí tomamos la chica pero sin besos ellos muchachos sin besos más logrado yo decía que no se iba a dar o que van a seguir acá los chicos porque llegó la hora del pastel aunque está lloviendo un poquito pero acá gracias a Dios estamos y están todos reunidos ahorita están ahí los dos cumpleañeros cantarle el happy bed no me caigan ya queremos ¿Cuántos años? ¿Cuántos años de Marta? Gracias. Comenzó a llover, pero acá seguimos. A ver si no nos vamos a tener que entrar. Bueno, mejor nos vamos a entrar porque está lloviendo demasiado recio. Mejor nos vamos a entrar a La Chocita. Sí. ¿Nos vamos a entrar acá? Vean cómo está lloviendo. Hoy nos venimos todos para acá. Nos vamos a enfermar. Bueno, entonces nos entramos acá para que no nos mojáramos. Ya cayó la bendición de Dios. Ellos quieren que los acompañe. ¿Verdad que sí, sí que hay un poquito de agua? ¿Verdad que sí? Sí que hay un poquito de agua. Va a salir más sabroso. Sí, nos vamos al cielo. Bueno, muchas gracias a todos los que van a estar acá. Le agradezco mucho porque me haces para mi invitación. También el cumpleaños de Marta, que es de mío. Y le agradezco mucho a todos los que van a estar acá. Le agradezco mucho porque me haces para mi invitación. Y también el cumpleaños de Marta, el día de mío. Y le agradezco mucho a todos los ricos, a los afilios, Bueno, seguimos con Ale ¿Estás rescatando o rescatando? Rescatando 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 siempre Rescatando el pastel Ah, de verdad Porque mirá, le está cayendo agua Sí, miren, mucha lluvia Y acá tenemos Nailo Pero bueno Aquí estamos disfrutando siempre El segundo año El día está viviendo por los señorones Ah, se quedó de llorón De verdad Bueno, aquí dice Aquí dice feliz cumpleaños Ahí está Luchi Luchi, ¿verdad? Ah, sí Ah, Luchi Ahí está la Katy Hola, Marta Más palabras de agradecimiento Ah, pues necesito muy feliz Sí, contento aquí Estamos con todo el grupo del canal Aquí de Guatemala Mi bella Guatemala Rescatando con Ale, ¿verdad? Aleú Ah, con Aleú A los chapins Ah, mi bella Guatemala Allá está mi bella Guatemala Mi bella Guatemala ¿Dónde está? Y también Aquí está todo Todo está enredado Todo está enredado Todo está enredado Todo está enredado Ah, sí Ah, sí Todo está enredado Todo está enredado ¿Verdad? Sí Ahí está David También ahí anda Pero ahí anda Eso no se mira Ah, sí David también Ahí anda Ahí está Elida Está delicioso Está delicioso Te puedo decir Excelente Ay, bien Yo antes de que le di los regalitos más sentidos Sí, ya Gracias por los regalos Está bonito Pues calciado Sí Ahí está Don Pilar Estamos bien contentos Muchos preguntan Porque mi papá se hace ese loco ¿Verdad? Mi papá es muy sincidante Él siempre Él siempre hace miedo Él llora por todo Él es muy emocional Pero es normal Lo a tu papá Sí Ha sucedido mucho Cualquier cosita Cuando alguien se acasa También es pobre llorar Sí Sí Él es cierto Es que si No existe más lo del anito O algo parecido Ah, sí Ahí está mi papá ¿Verdad? Sí Así que amigos Seguimos por acá Todavía Y todavía falta mucho Y todos aquí están Y allá está Romario También Ah, aquí está Ahí está Flory Hola Flory Estamos ayudando Ahí está Noé Ven y ve Guatemala Y David Gracias David Ya que mirá Mirá, miráte que me atrasé un poco Pero estamos acá Y ahorita como el camino De la entrada está un poquito Pero ahorita van a ver caídas Sí No podemos manejar Se cae Muchas gracias Muchas gracias Pues aquí vamos a ver si Tavi, ¿ya comiste? Ya Aprovecho entonces Sí, gracias No, no le damos como comer esto No Ya que está Ah, sí Como está aquí paradita Se ve como se cayó la lluvia también Sí Todos teníamos acá Nos venimos Ah, sí Amigos Vamos a ver acá También están Familia Estamos aquí Muy felices Agradecidos Dios Ahí está mi familia También ¿Estás bien? Bien Hola tía Hola Hola Y ahí está mi abuela Hola 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 Y allá está Que es mi mamá Allá está al fondo Vamos allá a entrevistarla Hola mami Hola Saluda a todo nuestro público Estamos bien Nada para estar Pachándose Nuestros amigos Nos visiten esta tarde Ya que ya almorzaron Y ahora El pastel Sí Y yo a ver Como es que Dios Que Amala que todos Coman No solo nosotros Nuestros amigos Más importante Para Dar el pastel Ya que La comida Está bien Ah, sí Lo a ver Con mucho Nuestros amigos También Que lugar No sé No sé cómo decirle Más palabras Pero A todos nuestros Escritores Gracias Me dieron ayuda Pues yo lo dejo Mucho Las hijas Y Dios Tendió su trabajo Cuando se encuentran Me dijeron que no Más que esto En mis videos Pasa Sí Cuando mi hija Mi hijo Mi madre Y saca el video Allá Con las hijas Yo no puedo estar Con ella Porque yo estoy Trabajando Así En la cocina Así Y ahora Estoy aquí Pero pachando el fresco A los amigos Y mi familia Así es Y mi mamá Así gracias Mami Por estar Junto a mí Yo le vendí a mi Mi cuñada Que están En Sacuaco Que los ven Sí Y mis hermanos Que están Los Estados Unidos Ok Yo los vendí allá Y los otros Yo los vendí allá En ese lugar Y no son Que ellos Que los van a vivir Ah Ok Trabajando mucho A nuestros amigos Con los apoyados Gracias también Sí Gracias a José Eligio Y a la hermana No acuerdo Cómo se llama La hermana Que me apoyó Con 150 quetzales Y También A una persona Muy especial También Que me Bueno Vieron los regalitos En camino Muchas gracias Por todo También El regalo Y acá Estamos todos Compartiendo El grupo De Aula Chapin Y así como les decía Estamos acá Todos allá Están todos Ya Satisfechos Y ahí están 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 todos Muy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estamos Economizando Y así como una cadena Repartiendo ¿Qué ha pasado a mí? ¡Qué ha pasado a mí! ¿Qué ha pasado? ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡itors Hola. Gracias por que era el toque, por mi. ¿Por qué? Por Nelson, dice. ¿Quién más te hace falta? ¿Quién más te hace falta? ¿Quién más te hace falta? ¿Como amigo, papá? Tienes dos amigos. Es porque ella tiene miedo a querer ir a las novedades. No sabía que tenía novia.